Virgen María, Madre de la Paz, tu presencia en nuestras vidas es un faro de esperanza en medio de la turbulencia del mundo. En ti encontramos consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos diarios. Ruega por nosotros ante tu Hijo para que podamos experimentar la verdadera paz que solo Él puede dar. Te pedimos Madre Amorosa que intercedas por aquellos que viven en conflicto y desesperanza para que encuentren soluciones pacíficas y se restaure la armonía. Inspíranos a ser instrumentos de paz en nuestros hogares, comunidades y en todo lugar donde vayamos, llevando tu mensaje de amor y perdón. Que a nuestros corazones hacé la comprensión mutua y el respeto por la dignidad de cada persona. Que aprendamos a escuchar y a dialogar con serenidad y humildad, buscando siempre el bien común y la unidad entre todos los pueblos y culturas. Que tu ejemplo de vida nos impulse a construir un mundo más justo y fraterno, donde prevalezca la paz duradera. Amén. Gracias por haber escuchado esta oración. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus peticiones en los comentarios.